El Grupo Santa Lucía no solamente es lo que a veces se conoce, de esa parte aseguradora, que por supuesto es muy importante y es nuestro core de alguna manera de actividad, sino que Santa Lucía también tiene otros sectores, como el funerario, tiene un sector de residencia de la tercera edad, que es Valle Sol, y luego también unas prestatarias de los servicios, que se configura como una gran empresa, en la que al final somos más de 12.000 colaboradores y esto al final crea una diversidad de necesidades, de velocidades, de perfiles, que con una formación un poco más tradicional y al uso, ya veíamos que se nos quedaba un poco corta. Entonces, en la replanificación y en la formación de los planes estratégicos y los planes directores, tanto el plan de transformación digital como el plan de personas, quisimos abordar la formación de una manera diferente. Es verdad que cada una de esas empresas sigue teniendo una formación muy pegadita a su negocio, muy técnica, muy rápida, muy bau, que es lo que te permite esa flexibilidad y estar siempre muy pegada a tus necesidades, pero nos faltaba una capa que realmente fuera un poco guau, algo que fuera muy aspiracional, algo que de hecho hicimos un acrónimo que se llama arte, que es lo que define de alguna manera Campus Santa Lucía. Y bueno, pues al final es eso, es decir, algo que englobe esa formación de calidad, esa formación transversal, esa formación en la que te apetece estar, tanto físicamente, bueno, estamos en un entorno ahora mismo en Campus Físico Santa Lucía, pero también tenemos un campus virtual en el que hemos trabajado muchísimo toda la parte de necesidades de personalización, de poder hacer recomendaciones, sobre todo una formación muy libre, muy abierta, en la que tú también te puedas organizar de alguna manera tu propia formación para ir a tu velocidad, no todo que vaya paquetizado por parte de la empresa, aunque por supuesto trabajamos también en esas necesidades, y bueno, pues insisto, para ayudar mucho a los negocios, a la estrategia, y bueno, de alguna manera, bueno, pues a esa transformación, esa transformación digital que tan necesaria está en todo, que a veces le ponemos el apellido digital, pero bueno, en realidad ya yo creo que ya es la pura transformación y es el cómo hacemos las cosas de una manera diferente. Cuando empezamos a organizar Campus, bueno, empezamos creo que a pensarlo como finales de diciembre de 2019, y bueno, hemos hecho Campus desde casa casi, porque el proyecto arrancó como tal en marzo del 2020, así que imagínate, pues tuvimos muy poquitos días casi de estarlo pensando aquí en el trabajo, en lo que son los espacios de las oficinas. Es un proyecto, como digo, muy transversal, que engloba y lo diseñamos de tal manera que, bueno, que aborde un poco las fases, ¿no?, de tanto todo el ciclo de vida del empleado, ¿no?, entonces siempre todo lo que hacemos a nivel de Campus, a nivel de esas necesidades o esas soluciones formativas, también lo hacemos bajo el punto de la experiencia, ¿no? Yo creo que ese es uno de los éxitos que ha tenido o está teniendo el Campus, ¿no?, que realmente, primero, en lo que es la propia concepción de qué necesitábamos hacer cosas como muy, muy pegadas a lo que los negocios y los empleados nos iban demandando, en el cómo lo queríamos hacer, escuchando mucho, ¿no?, de hecho tenemos una parte que es la voz del empleado, en la que, bueno, regularmente pasamos ese filtro, ¿no?, porque si no te vale, no lo entiendes, pues no, porque mucho lo esté haciendo, probablemente lo estemos haciendo bien, ¿no? Y, bueno, pues al final se constituye, como digo, ¿no?, como un gran centro de formación, que además dentro tiene iniciativas, no solamente formativas per se, sino tiene una parte de, bueno, de visibilidad incluso de nuestros expertos, que se llama Campus Training, Campus Training, bueno, pues es el gran centro de claustro de profesores internos en el que nosotros les formamos, les certificamos y, de alguna manera, eso visibiliza tanto el talento interno como, bueno, pues también esa traslación, ¿no?, del conocimiento que tienen hacia otras personas de organización, ¿no? También nos ocupamos mucho de la relación con los externos, ¿no?, y tenemos una iniciativa que se llama Campus Innova, en la que trabajamos no solamente la innovación, ya con Santa Lucía Impulsa, que es una de las iniciativas de la dirección de innovación nuestra, ¿no?, que están aquí en el lab de abajo del edificio, y, bueno, pues a través de ahí también esa forma de relacionarnos, esa forma de visibilizar, esa forma de estar muy conectados también con todas las nuevas metodologías, con, bueno, pues con todas las nuevas capacidades, ¿no?, pues para todo eso que vemos fuera, ¿no?, al final traerlo y empapar la organización y no solamente centrarnos en lo que, bueno, pues se supone que es lo que necesitas, ¿no?, sino a veces también investigar un poquito fuera y estar trayendo cosas nuevas, ¿no?, que de alguna manera, bueno, también hacen esto un poco más proactivo y más fresco, ¿no?, si quieres, a nivel formativo. La tecnología, lógicamente, nos impulsa y nos ayuda, y hay que entender muy bien la tecnología, es decir, una recomendación que daría es que, lógicamente, todo lo que es desde el principio, conceptualmente, el cómo se va a hacer, el para qué, el qué tenemos, o sea, esa parte de seguimiento, incluso con la TMO, ¿no?, esa jefatura de proyecto, ¿no?, tiene que estar la tecnología desde el minuto uno, o sea, esto no es decir, bueno, yo lo voy haciendo a los recursos humanos porque soy lo que más sabe formación y tal, ¿no?, y luego ya veo como, no, o sea, la tecnología tiene que estar en el momento uno porque es la que te habilita y la que, además, te abre opciones que tú ni siquiera habías pensado, ¿no?, porque, bueno, pues eso también es un punto muy positivo que, al menos, nuestro departamento de sistemas y tecnología nos ha facilitado, de verdad, muchísimo el poder impulsar cosas que, de otra manera, pues a lo mejor hubieran sido diferentes, ¿no? Luego, también, como decía, ¿no?, el escuchar a los empleados, a veces es verdad que la velocidad que te requieren los proyectos, ¿no?, bueno, pues no concuerda muy bien con cómo faseo, ¿no?, el hacer focus group, hacer encuestas, pero es que es muy importante porque si no son dos pasos para atrás, ¿no?, entonces, bueno, el tener esa voz del empleado desde el principio y entender muy bien las necesidades es muy importante y luego, claro, conjugar esas necesidades, esa voz del empleado con tu plan estratégico, porque, bueno, pues al fin y al cabo, como digo, ¿no?, el campus, en esa transversalidad que tiene y en ese tipo de formación, como digo, muy aspiracional, relevante, que de una manera como muy eficiente, que es el acrónimo de este arte, ¿no?, que tenemos, bueno, realmente tiene que estar muy pegada al valor que da a la organización, ¿no?, y eso, bueno, pues lo demuestras a través de que esté muy pegado a los grandes objetivos y, sobre todo, bueno, pues a los planes directores, en este caso, y a planes estratégicos a nivel de compañía de organización, ¿no? Otra cosa que es muy importante es la gestión del cambio, ¿vale?, y es verdad que eso es un constante. Nosotros en cada fase que hemos ido haciendo de lanzamiento, pues primero te contamos cómo son las escuelas, luego te contamos cómo es el campus virtual, ahora te vamos a contar cómo puedes gestionar tal, ¿no?, es decir, en cada una de esas fases tienes que tener una planificación de gestión del cambio, ¿no?, y además en esa gestión del cambio tienes que tener muy identificado también, de alguna manera, las habilidades, ¿no?, los perfiles que tienes, porque al final, como digo, hay una parte que es muy física, que es esta, y bueno, pues esa relativamente es la de siempre, ¿no?, en cuanto a lo que son convocatorias y demás, pero es que hay otra parte que para nosotros, como digo, es fundamental, que es todo lo que tiene que ver con el campus virtual, ¿no?, que además son las virtuales, además, bueno, pues requiere una proactividad y requiere a lo mejor unas habilidades digitales, ¿no?, que si no las tienes, pues el éxito no sea tan garantizado. Es un cambio cultural a nivel de organización, ¿no?, en el que, bueno, los managers o los directivos o los líderes, ¿no?, tienen un protagonismo muy especial, ¿no?, porque, bueno, pues de alguna manera son los impulsores que permiten que la gente haga, ¿no?, bueno, entonces, hay que poner la formación un poco en ese centro de la actividad, no solamente es trabajo y no solamente se hace el curso X, sino que es un poco el centro de la actividad del manager en cuanto a lo que es la orientación hacia el desarrollo de sus equipos, ¿no?, y ahí, bueno, pues el manager se convierte en el gran facilitador, porque tiene que entender muy bien cuál es el catálogo, cuáles son los objetivos, ¿no?, y manejarse en eso, entonces ahí también estamos poniendo un foco muy específico para que, bueno, pues esos líderes, ¿no?, entiendan muy bien cómo nos organizamos, qué tipo de formación damos, el para qué, y además, bueno, pues también nos faciliten y nos faciliten, ¿no?, que la gente al final, bueno, pues haga los contenidos y, bueno, pues todo eso al final cierra un poco el círculo. Santa Lucía al final es un grupo de empresas, ¿no?, y yo creo que esto desde el principio nosotros sí que tenemos claro que cada empresa somos un grupo, hay cosas que son políticas corporativas y como muy extensivas, ¿no?, y lógicamente vamos todos a una, pero sí que es verdad que esas velocidades o entender muy bien qué es lo que necesita, bueno, puede ser en este caso un grupo, puede ser dentro de tu propia empresa, pues áreas diferentes, ¿no?, es lo que te permite, ¿no?, pues al final que, bueno, que formativamente al menos y en esa transformación lleguemos todos a tiempo cuando tengamos que llegar, ¿no?, y además poner los recursos donde tengan que estar puestos, porque segmentas, identificas, focalizas, entonces, bueno, pues realmente cada uno va a una velocidad y al final te permite que en esa hoja de ruta que tú tengas, dices, oye, pues lógicamente queremos una transformación digital, pues hombre, yo quiero que todos tengan unas habilidades digitales máximas, pero máximas no son todas iguales, máximas será, pues en función de sus segmentos, ¿no?, y ahí también estamos trabajando mucho con el área de talento y diversidad, ¿no?, en hacer esas segmentaciones, en hacer de alguna manera esos perfilados, ¿no?, que te permitan, en función de los objetivos que tengas con cada uno de esos colectivos, con cada uno de esos grupos, irle metiendo, pues el impulso, la velocidad, o a lo mejor, bueno, pues en unos necesitas mucha especialización, en otros no tanto, ¿no?, y así yo creo que, bueno, que lo que te permite es realmente en esa ruta de transformación, que lógicamente va, pues desde lo que es transformar, no sé, pues la forma de contratación de los productos, está muy bien, pero es que luego hay gente que trabaja en esa forma de contratación, trabajar, no sé, pues la conceptualización como tal de innovación, ¿no?, de cómo se crea un producto desde cero, pues con un, no sé, pues con un equipo de trabajo, con un proyecto, lo que sea, eso también es transformación, nuevas formas de trabajar, o sea, el COVID, de las poquitas cosas que nos ha servido, ¿no?, pues es para acelerar, ¿no?, esas habilidades y que todo el mundo se sepa conectar es para trabajar un poco en remoto, pero, bueno, hay que explotarlo mucho más, no hay que dirigir en remoto, no es igual que dirigir presencial, entonces, todo eso al final, ¿no?, es parte de esa transformación y al final, bueno, pues yo creo que lo que todos creemos, ¿no?, que esa transformación se convierta en VAU, se convierta en tu día a día, es decir, ya cuando, bueno, pues estás transformando y empiezas a meterlo dentro de tus habilidades y dentro de tu día a día, eso es la buena señal, ¿no?, que lo has interiorizado y que realmente esa transformación ya forma parte de la compañía, ¿no?, y, bueno, pues a partir de ahí empiezas a transformar otra cosa, porque esto ya sabes que, bueno, es la parte de la mejora continua, ¿no?, y de la alteración de todos los proyectos y en sí de las compañías.